Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal Willyverse67 Hoy les traigo una de las misiones que consiste en destruye elementos cromados y luego recoge anomalías cromadas Una misión fácil, solo tienes que buscar algo que este cromado y darle pico El te va a arrojar unas bolitas de cromos, las recoges y listo, son 5 en total Aquí mismo puedes conseguir las 5, recuerda darle un suscribirse, me gusta y la campanita, es gratis 1 2 3 3 4 Y cambiando estas estructuras, porque aquí mismo consiguen las 5 Se me perdió, aquí está, 6 Listo, y se han completado, muy fácil Por desgracia necesitamos la tonta ayuda del tonto...